bueno en este vídeo barras antes que todo vamos a compartirles un vídeo pues de para todos ustedes de que voy a hacer unas resoluciones de club porque yo veo que últimamente ando muy capo y pues a pesar de que tuve un DNF en la final entonces yo voy a tratar de calmarme y ser más preciso en las resoluciones entonces pues nada hoy voy a compartirles con ustedes un promedio sub 10 para ver cómo me va listo ahí va ya que está en práctica entonces pues es eso bueno entonces los escambios los voy a dejar en la descripción del vídeo para que podamos comprobar que si son escambios entonces ahí va camino a los 10 revisamos primera solve listo 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 Ah, espera, revisamos. Bien. Y ya está. 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 Bueno. Contento. Contento con ese promedio que grabé en cámara para mostrarles que muy pronto voy a destrozar a Michael Ramos. Bueno, chao. Qué pena, Michael. Voy a ofenderlo.